Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las frutas y verduras cuando llegan a nuestra casa traen restos de todo tipo, tierra, parásitos y restos de pesticidas que debemos eliminar sin pasarnos con el tiempo para que éstas no pierdan sus propiedades. Limpia la fruta o verdura debajo de un chorro de agua bien fría al menos un par de minutos, frotando bien con la mano o con un cepillo para arrastrar todo lo que pudiera estar pegado. Después deje el alimento en remojo con algún desinfectante como puede ser vinagre, bicarbonato o cloro. El tiempo máximo que debes dejar éste no debe pasar de los 10 minutos y luego pasado éste tiempo vuelve a enjuagar bajo el agua fría bastante rato. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!